... 12 personas han sido detenidas en la mayor operación antidroga en Burgos. Se introducían hachis en España y la trasladaban hasta nuestra provincia para venderla a pequeños traficantes. Ocho de los miembros de la banda de origen magrebi y español ya han ingresado en Brasil. Es una persona bastante comedida, no lleva coches de lujo, no hace hincapié en que es difícil detectarle. Buenas tardes. Y el secretario general del PSOE de Castilla y León ha estado presente en la romería de San Vitores, en Oña. Allí ha aprovechado para culpar a las políticas del Partido Popular de favorecer la despoblación. Tudanca ha asegurado que los servicios públicos de calidad son la clave para conseguir fijar población en el medio rural. Ayer el alcalde emplazaba al PSOE a presentar alguna alternativa que garantice la viabilidad del consorcio del desvío. Propuesta que los socialistas aseguran haber registrado ya, por lo que están a la espera de una respuesta. 25 años estuvo excavando el general Centeno las entrañas del castillo, obsesionado con la existencia de un tesoro. Ahora Ronco Teatro nos invita a buscarlo de la mano de este personaje de la historia burguesa. En Deportes, el mirandés visita el Nou Estadí de Reus. Ambos equipos sorprendieron en la primera jornada de liga. Los catalanes superaron al Mallorca y el mirandés se quedó cerca de dar la campanada ante el Getafe. Mañana sábado vamos a seguir con calor por toda la provincia, rondando los 35 grados y con cielos despejados. Sin embargo, para el domingo aumentará la nubosidad en el norte y por la tarde llegará viento fresco del nordeste. Los servicios públicos de calidad son claves para conseguir fijar población en el medio rural. Es el mensaje que hoy ha lanzado el secretario general del PSOE de Castilla y León en la romería de San Vitores, en Oña. Luis Tudanca ha aprovechado para culpar a las políticas del Partido Popular de favorecer la despoblación y justificar el voto en contra a Rajoy en la sesión de investidura. Luis Tudanca ha criticado las políticas de recortes del Partido Popular en servicios públicos esenciales, especialmente en las zonas rurales donde se deberían potenciar para conseguir atraer a más vecinos. Va a ser muy difícil que evitemos la despoblación si no cubrimos las bajas en los centros de salud, las vacaciones de nuestros médicos, de nuestros enfermeros y enfermeras en los centros de salud del medio rural, que no podemos tener buenos servicios si cerramos cientos de camas hospitalarias. Argumento que utilizaba para justificar la postura del Partido Socialista de votar en contra de Mariano Rajoy en la sesión de investidura del próximo martes. Dice que los populares no predican con el ejemplo. Es un elemento más de puro cinismo y de pura hipocresía del Partido Popular, que pide permanentemente responsabilidad y sentido de Estado al Partido Socialista cuando ellos nunca lo demuestran, que critican un formato de debate de investidura y luego eligen el mismo, que piden la abstención para facilitar un gobierno, pero hace apenas unos meses votaron en contra de Pedro Sánchez cuando también hubo una oportunidad de que hubiera un gobierno estable en este país. Tudanca realizaba estas declaraciones en Oña, donde asistía al Día Grande de las Fiestas de San Vitores. Es una fiesta donde reina sobre todo el compañerismo, la solidaridad, son las fiestas que nunca hay ningún problema y bueno, verdaderamente invito a todo el mundo que venga a conocer Oña. Más de un millar de personas ha participado en la tradicional romería que se celebra en esta ermita situada en las inmediaciones de Oña. Ayer el alcalde emplazaba al PSOE a presentar alguna alternativa que garantice la viabilidad del consorcio del desvío, propuesta que al parecer los socialistas ya han registrado, tal y como han confirmado hoy en rueda de prensa. El PSOE dice estar a la espera de una respuesta. El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha regresado con las pilas cargadas. Su asunto, la actual situación del consorcio de la Rosa Segura, haber registrado dos documentos en el mes de agosto. Espera una contestación por parte del alcalde la próxima semana. Un escrito que consensuamos todos los grupos municipales de este ayuntamiento, excepto el grupo que gobierna en minoría, por el cual pedimos al señor alcalde mantener una reunión urgente para definir una estrategia común, consensuada por todos los grupos, en defensa de los intereses de esta institución. Otra de sus prioridades son los presupuestos. El Grupo Socialista está convencido de que no va a volver a rescatar el presupuesto municipal a última hora, a pesar del compromiso de Javier Lacalle de tener el borrador en octubre, el portavoz pide una reunión en el próximo mes. No vamos a volver a rescatar el presupuesto municipal de este ayuntamiento a última hora. Él sabrá lo que hace. Y vamos a exigir la medida que le corresponde a un grupo municipal que apenas tiene dos concejales menos del equipo de gobierno. El Grupo Socialista tiene siete, el Grupo Popular tiene nueve. Pues que se vaya dando cuenta del peso que cada uno de los grupos debiera incorporar. En cuanto al Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura, Daniel de la Rosa lamenta que este año no se celebre en la ciudad el Festival Tribu, pero hará lo posible para que el próximo año se recupere, a pesar de que no haya presupuesto. 12 personas han sido detenidas en la mayor operación antidroga en Burgos. Se introducían la droga en España y la trasladaban hasta nuestra provincia para venderla a pequeños traficantes. Ocho de los miembros de la banda de origen magrebilla español ya han ingresado en prisión. Guardia Civil y Policía Nacional han desarrollado conjuntamente la operación Renacimiento Mau. En ella se han intervenido más de 15 kilos de hachís, así como otros estupefacientes, cinco vehículos, dinero en efectivo, móviles y un arma de fuego. Tanto por Barajas como por el puerto de Málaga, luego lo traen aquí hasta Madrid y en Madrid el jefe de toda esta mafia bajaba por ellos y los traía a una localidad de aquí cercana a Burgos para expulsar todo y con eso a pequeños narcotraficantes de la ciudad hacer negocio con ello y sacar grandes beneficios. El cabecía Lavanda, de origen magrebí, disponía de una vivienda en una localidad de la comarca de Arlanza. Allí ocultaba a los muleros durante varios días hasta que expulsaban de su cuerpo las bellotas de hachís. Una persona bastante comedida, no lleva coches de lujo, no hace hincapié en que es difícil detectarle, toma muchísimas medidas de seguridad, intenta no tocar la droga en ningún momento, lo que dificulta mucho la investigación y los seguimientos. En la última fase del operativo se consiguió detener al jefe del clan y otras cinco personas que transportaban kilo y medio de hachís en el interior de sus cuerpos. Ocho de los doce detenidos de la operación ya están en prisión provisional. En febrero, cuatro milanos reales aparecieron muertos en Puente Dura por envenenamiento. La Junta ha acordado suspender durante cinco años la caza en este coto al detectarse uso de venenos. Una medida preventiva que busca la recuperación de estas poblaciones rapaces catalogadas en peligro de extinción. En los últimos años, la cifra de milanos reales en Castilla y León ha sufrido importantes mermas, entre otras causas, por el uso de pesticidas. Las vacaciones llegan a su fin y toca volver a la rutina. Hoy comienza la operación retorno del verano que se prolongará hasta la medianoche del domingo. Tráfico prevé más de 800.000 desplazamientos por las carreteras de Castilla y León. Coincidirán los que regresan, con los que comienzan las vacaciones y con los desplazamientos habituales de un fin de semana del verano. La DGT recuerda que entre los consejos básicos para tener una buena conducción están la correcta planificación del viaje y la prevención de los accidentes revisando el coche antes de iniciar el viaje y haciendo paradas cada dos horas. Y susto al que se pegaron ayer los ocupantes de este vehículo. En él viajaba un matrimonio con un niño. El vehículo se salió de la autovía A231 que enlaza León con Burgos a la altura de las Quintanillas. Todavía no se conocen las causas pero el vehículo acabó calcinado. Pero sus ocupantes pudieron salir sin heridas. Ronco Teatro vuelve a buscar el tesoro del castillo de la mano del general Centeno. Por tercer año consecutivo la compañía de teatro rescata a uno de los personajes más desconocidos de nuestra historia. De jueves a domingo Leopoldo Centeno y su mujer nos muestran los secretos que esconden las galerías subterráneas del castillo de Burgos. En el castillo de Burgos hay escondido un tesoro muy valioso que pondrá España a la cabeza de Europa. ¿Dónde está? Es algo que está tratando de averiguar el general Centeno. Aquí hay un tesoro que no se pudieron llevar que está compuesto desde el carro y las vajillas de Pedro I el Cruel hasta un montón de monedas. Habla de un metro cúbico de oro. Por tercer año consecutivo la compañía Ronco Teatro nos invita a viajar por la vida del general Centeno que murió en 1945 sin conseguir encontrar el tesoro. Una visita teatralizada donde prima la cercanía y el contacto directo con los espectadores. Les palpas, les sientes, ves todo. Cada gesto que hacen, si se están metiendo en la historia, te vas nutriendo de ellos, con lo cual es especial. Es diferente a otro tipo de teatro que no están de tú a tú. ¿Dónde nos ponemos manos a la obra, eh? Experiencia de la que podremos disfrutar de viernes a domingo hasta el 11 de septiembre. Durante estos días el humor y el misterio llenarán las galerías del castillo. Cuidado, sujétalo bien. Acércate a las nuevas instalaciones de Burgocart. Encontrarás todo lo que necesitas. Taller de reparación, tienda de recambios y accesorios, asesoramiento personal para la compra y prueba de tu nuevo vehículo. Además, las nuevas novedades de las marcas BMW, Mini y Motorrad. Te esperamos en Burgocart, carretera de Logroño, kilómetro 109, Burgos. El Nou Stadi de Reus medirá a dos de los equipos que sorprendieron en la primera jornada de la Liga. Los catalanes superaron al Mallorca y el Mirandés se quedó cerca de dar la campanada en casa ante el Getafe. Ahora ambos buscan seguir con un arranque positivo. Mañana a las 7 de la tarde echará a rodar la pelota en Reus. El mirandés se va a enfrentar a un recién ascendido que viene de dar una sorpresa en la primera jornada. Los catalanes derrotaron al Mallorca y sumaron tres puntos inesperados. En Miranda se espera un rival eufórico por la inercia del ascenso y el triunfo en tierras baleares, pero confían en su capacidad a domicilio. Suele ser un poco la tendencia, que los rivales o los equipos que consiguen el ascenso al año siguiente pues suele pasar que empiecen con ese éxtasis no generalizado y bueno, tras la victoria del otro día en un campo como el de Mallorca pues sabemos que sí que pueden estar más excitados. Pero bueno, nosotros fuera de casa, si recordamos el año pasado fuimos un equipo bastante fuerte y yo creo que con aquella idea tenemos que seguir esta temporada y vamos a ir a Reus por los tres puntos. Una de las grandes dudas de la semana es el estado del terreno de juego. Los tarraconeses han replantado el césped y se teme que aún no esté del todo bien asentado. El donostiarra Marcos Angali cree que esté como esté perjudicaría por igual a los dos equipos. Sabíamos que el campo que está sufriendo ciertas modificaciones había especulado con que igual se cambie a la hora del partido pero bueno, al final se va a jugar allí y si es el césped nuevo pues seguramente esté bien y de todas maneras si esté bien o esté mal el césped será el mismo para los dos equipos. El encuentro estará dirigido por el andaluz López Amaya y será el primero como local en segunda de toda la historia del Reus. El Burgos afronta el primero de sus dos partidos consecutivos ante el caudal de Mieres. Los blanquinegros buscarán estrenarse ante un recién ascendido muy combativo y que viene de plantarle cara a uno de los grandes del grupo. El Estadio Municipal del Plantío levanta este sábado el telón de la competición oficial por esta temporada. El Burgos afronta el partido con la necesidad de ganar para evitar las primeras alarmas ante un rival al que se va a medir dos veces en menos de cinco días. Para Paco Fernández ambos encuentros no se parecerán en nada aunque prefiere centrarse en el de mañana. No se parece en nada ni siquiera a la competición o que fuera en el mismo campo. No sé por qué pero nunca tiene nada que ver. Entonces bueno, cuando haya que plantearse a partir del domingo el siguiente pues ya nos mentalizaremos pero bueno, ahora hay que estar pendientes del que nos toca. El técnico blanquinegro conoce bien al caudal. Los asturianos son un recién ascendido que ha mantenido en su mayoría el bloque que les devolvió a la categoría de bronce con algunos refuerzos de calidad. En la conjunción y en su dominio de la pelota residen los puntos fuertes de los visitantes. El caudal tiene un bloque parecido al del año anterior, se reforzó bastante bien en algunos puestos y una de las cosas positivas que tiene es eso, que están acostumbrados a tener el balón, tienen las costumbres, digamos están conjuntados para que se nos entienda. Otra de las fortalezas de los de Mieres es la calidad de su plantilla a nivel individual. Cuentan con un bloque de futbolistas con experiencia sobrada en segunda B y que pueden dar un susto a cualquiera como ya demostraron en la primera jornada empatando con el Racing de Ferrol. Tienen jugadores con bastante calidad, a lo mejor jugadores con una media de edad alta en la plantilla pero con mucha calidad y que si no se les aprieta pueden crearte problemas. Los burgaleses tendrán la duda de Uxío Marcos y la baja del último fichaje, el canario Armiche Ortega. Con la moral alta viaja la arandina al feudo de lealtad de Villaviciosa. Los ribereños buscarán sumar la victoria en un campo que la pasada temporada fue prácticamente inexpugnable pero en él sellaron la permanencia. Una arandina pletórica tras su victoria en la primera jornada se desplaza al que la pasada temporada fue uno de los feudos más complicados de la categoría, el Estadio de las Callejas de la localidad asturiana de Villaviciosa. A pesar de ser un campo de reducidas dimensiones, Emilio Ferreras no cree que ese factor influya sino que será decisivo no perder la concentración para evitar los despistes, un detalle que se paga caro en una categoría cada día más igualada. Creo que hay una igualdad tremenda y un acierto de cara a portería, un balón parado, una segunda acción como hace lealtad en el campo del bollo y aprovecharla, pues te da tres puntos. Entonces, bueno, lo que te dice es que tienes que estar muy concentrado, muy metido en el partido y cualquier despiste lo paga caro. Entonces, pues bueno, a trabajar en ello. Para el madrileño la intensidad en su equipo es un aspecto innegociable. Espera que sus futbolistas muestren en Asturias la misma imagen que en el derbi de la semana pasada para ir creciendo poco a poco. Ese compromiso, esa intensidad, esa ilusión, pues yo lo hay que hacer todos los domingos, ¿no? No solamente los días con Burgos, creo que lo hay que hacer todos los domingos es lo que se espera de este equipo, ¿no? A partir de ahí, pues, mejor las cosas con balón y sin balón y, bueno, y pensar que vamos a tener muchos puntos por delante y que sumamos lo máximo posible. Enfrente estará un rival que el año anterior fue uno de los mejores locales del grupo. Para esta campaña, el lealtad ha sufrido muchos cambios, con nueve altas y once bajas, entre ellas algunos de sus futbolistas más destacados. Además, tiene un nuevo entrenador en la figura de Roberto Aguirre. A pesar de todas estas novedades, en el estreno superaron al Boiro por la mínima fuera de casa. Al preparador arandino le gustó mucho lo que vio de los maliallos. Es un equipo muy bien armado, un equipo muy equilibrado, un equipo muy serio. Aprovechó la ocasión que tuvo y me parece que es un partido muy difícil. Los blanquiazules tendrán la baja segura de su meta suplente Nacho Zaval sancionado con dos partidos. Por el contrario, sí estará Mauri, cuya tarjeta roja fue retirada por el comité de competición. También podrían entrar en la lista los recién llegados Jefte Betancor y Leo Ramírez. Y el Villa Aranda afronta este fin de semana la penúltima parada de la preparación. Los arandinos viajan a Santander, donde disputarán un torneo triangular. Sus rivales serán otros dos conjuntos de Asoval, el anfitrión Sinfín y el Bada Huesca. El cuadro ribereño abrirá su participación el sábado midiéndose a los santanderinos. Para la tarde del domingo les corresponderá a los chicos de Álvaro Sinovilla poner el colofón a la competición enfrentándose a la escuadra aragonesa. Así nos despedimos ahora de la previsión del tiempo con Daniel Angulo. Gracias como siempre por su confianza. Sean felices. Adiós. En la imagen del Meteosat de hoy podíamos distinguir perfectamente las nubes tormentosas que han estado dejando chubascos importantes, sobre todo en el oeste y noroeste de nuestro país. Incluso algunas ya empujadas por esa línea de inestabilidad que avanzaba por el suroeste entraban en nuestra provincia. Y en la situación ya prevista para mañana vemos como las borrascas siguen situadas precisamente al noroeste de nuestro país, con frentes asociados que de momento no nos van a afectar. El domingo, sin embargo, sí un frente rozará por el norte trayendo nubosidad y por la tarde ya un descenso de temperaturas. Mañana sábado, por lo tanto, estaremos en una jornada de transición entre las tormentas que estamos teniendo hoy y el frente frío que llegará por el norte en la jornada del domingo. Amaneceremos con nubes en el este, pero se disiparán rápido, quedando luego los cielos despejados en toda la zona de la sierra. Por el sur, alguna nube también matinal a primeras horas, sobre todo en el sureste, y luego cielos despejados, con temperaturas calurosas, máximas sobre 35 a 36 grados y mínimas entre 15 y 17. Por el oeste, cielos despejados, viento flojo y mucho calor también mañana, temperaturas máximas rondando los 35 grados. En la capital, cielos despejados, alguna neblina matinal quizás y temperaturas mañana que incluso suben un poquito. Lozaremos otra vez los 35 grados. En el este y nordeste, a primeras horas de la mañana, quedarán algunas nubes que serán restos de las tormentas que estamos teniendo hoy, pero luego quedarán los cielos despejados, se disiparán rápido. Y mañana, mucho calor también en el Valle del Ebro, atención, temperaturas máximas que se acercarán a los 37-38 grados, como es el caso de Miranda. Para el domingo empiezan ya a bajar las temperaturas, aunque seguiremos pasando calor y entrará viento nordeste por la tarde-noche. El lunes, descenso notable de temperaturas, con algunas nubes por la mañana, pero por la tarde con sol. Y el martes, sol y vuelve el calor otra vez.